Os dirige en primer lugar unas palabras para poner en contexto este proyecto el responsable del Centro Tecnológico, Ángel Martínez. El proyecto este lo comenzamos en Azerbaiyán hace unos dos años y medio y esta es su segunda visita a estudio. Un poco la misión de esta visita es que ellos se vayan con una idea de las acciones que se hacen aquí, sobre todo en desarrollo rural, en turismo rural y en economía verde o circular. Por tanto, creemos que Molina de Segura es, además de nuestro ayuntamiento, porque mi centro está localizado aquí en Molina de Segura, pues el sitio donde hay que venir para obtener esta información. Estamos encantados de tener el Centro Tecnológico de la Conserva en Molina de Segura y que sea anfitrión de un proyecto europeo tan importante. En nuestro municipio la producción hortofrutícola ha sido y es muy importante. Y la industria conservera vegetal ha sido el motor de crecimiento económico y de repercusión nacional e internacional. Estamos a vuestra disposición para ofreceros nuestros conocimientos. Tenemos una interesante oficina municipal de empresas que está dinamizando el tejido empresarial y económico de nuestro municipio. Y un vivero de empresas que se ha convertido en un punto importante de emprendimiento. Y también de desarrollo de diferentes proyectos empresariales. Gracias por su participación en este proyecto. Gracias por ver el que se agradezco a ustedes. Espero que se obtengan buenas experiencias para el desarrollo de vuestro país. Muchas gracias. En primer lugar quiero agradeceros vuestro por recibirnos aquí. Esa es el cuarto día de nuestra visita a esa región. Hemos estado en varios municipios. La primera impresión es que nos gusta como ayuntamientos están apoyando a las empresas. Y si veis a los miembros de nuestra delegación son de diferentes grupos, diferentes ministerios, pero la intención, el objetivo es único. Yo soy miembro del Ministerio de Economía para el desarrollo de empresas. Yo soy miembro del Ministerio de Economía para el desarrollo de empresas. Señora Leyla es del Ministerio de Agricultura. Y aquí también señor Rajal. Y también de apoyo de mujeres, de emprendedores mujeres. Es decir, yo soy miembro del Ministerio de Economía para el Ministerio de Economía para el Ministerio de Economía. En los últimos años, el principal sector en Azerbaiyán fue el sector de petróleo y gas, pero en los últimos años están apoyando mucho el sector de agricultura. El sector de agricultura es muy importante para nosotros porque gran parte de nuestra población está trabajando en este sector. Por eso constantemente estamos en busca de este tipo de empresas que han tenido éxito en estos campos. Y la ayuda del ayuntamiento a ellos consisten en darles, ellos pagan muy poquito de alquiler para que puedan desarrollar la actividad. Para que se puedan hacer una idea, un local de 50 metros paga 120 euros de alquiler al mes. Es una ayuda bastante importante para iniciar una actividad. Y por eso, en el principio, los gastos fijos son un obstáculo para iniciar la actividad. En todos los sectores, agrícola, servicios y especialmente industrial. La industria, como sería un paso posterior a la agricultura en Molina de Segura, sus orígenes, fue el sector conservero. El centro tecnológico de la conserva que han visitado. Precisamente, nace por el sector conservero que daba solución a la producción agrícola de la zona. Cuando sumamos agricultura e industria, generamos un polo económico. Que es el símbolo o el resultado de la prosperidad y el bienestar de Molina de Segura.